... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Hoy tenemos un programa increíble. Mire, tenemos hasta arbolitos de Navidad acá que nos acompañan. Observen el detalle porque lo que queremos es anticiparnos un poco a esta noche buena, a esta Navidad, haciendo y poniendo una mirada en el pasado, ¿no? En toda una cantidad de situaciones con personajes famosos, situaciones no solo en la Argentina sino en el mundo también, que hay, bueno, como para recordar la Navidad. Pero esto es con la mejor onda porque a veces hay gente que se pone muy melancólica cuando empieza a escuchar la música de Navidad y empieza a entrar en clima. En realidad, la Navidad es un nacimiento y todo lo que significa un nacimiento significa renacer, significa algo muy lindo porque es la vida. Así que vamos a conectarnos desde ese lugar con la Navidad. ¿Qué le parece? Comenzamos entonces con la presentación de la primera nota. Hoy va a tener un programa para disfrutar porque lo que han buscado de material con la gente de Roberto de Iquiara, que ustedes no se imaginan. Han encontrado, pero cosas increíbles realmente. Bueno, decía, la primera nota, vamos a ver qué pasa con la ilusión, ese camino de ilusión en realidad que significa ir en la búsqueda del número para la lotería, para el gordo de Navidad. Y todo el ritual que significan los niños cantores, todo lo que se espera, la cantidad de millones que se ganan y siempre todo el mundo está esperando la noticia si lo ganó una sola persona, si se dividió entre muchos. Bueno, vamos a ver de qué manera se reflejaba año 1972, periodistas famosos. ¡Gracias! ¡Gracias! 200 millones de pesos. Yo tengo las doce y media pasadas. Es decir, estamos a casi 25 minutos de la iniciación del sorteo. ¿Y estos chicos, acaso, lo hagan a usted millonario? ¿Vos cómo te llamás? César Rubén Aranda. Aranda, ¿y vos? Antivero. ¿Cuál es Antivero? ¿Alguna vez cantaste algún premio? Yo sí. ¿De cuánta plata? Yo de 10 millones. ¡Ay! Decime una cosa. El que ganó los 10 millones, ¿hizo algún regalo? No. Y a 20 minutos del sorteo, el público. ¿Usted jugó, por ejemplo? Sí. ¿A qué número? Al 42, 58. ¿Alguna vez ganó la lotería? No, nunca. El mundo vive de ilusiones. Y dentro de muy pocos minutos, esas ilusiones se van a hacer realidad o se van a desvanecer. Hoy, dentro de dos o tres minutos, mucha gente que ha comprado un número va a ver realizarse todos esos sueños. O, tristemente, tener que esperar el año que viene. Todos vamos a vivir instante a instante lo que va a suceder en este miércoles 20 de diciembre. En este momento, se acaba de anunciar 200 millones de pesos. El joven, César Aranda, acaba de nombrar el grande de Navidad. 200 millones de pesos. 23.218, que ustedes pueden ver, con 200 millones de pesos. Que usted recuerde, ¿alguna vez haya salido este número? Que usted recuerde. No, este número no. Esta terminación, sí. En tantos años uno no puede recordar todos los números. Lógico. Pero, evidentemente, es uno de esos números que a la gente le agrada. Es un número con simpatía. Así es. No es un número frío, como otros, ¿no? Gracias, Icribano. Hasta luego. Gracias. Gracias.